Ay, se me cayó el mollo I love you, baby ¡Venga! Ay, moranda Ella no aguanta presión aunque es un poquito ganza Ay, moranda Con esa gana de ángel y eso nadie habla Ay, moranda Lo que te pasa por el gorro si a ti te gusta la salsa Ay, moranda De barrio negro para las casas esta noche si hay mudanza Ay, moranda En los casarios de Puerto Rico ahí está mi gente brava Ay, moranda También un saludo para la gente de la parriada Ay, moranda Suelta mi negra ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Que yo te digo que la guerra de las casas Con barrio obrero se terminó ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Hay gente a quien le gusta montar un judeo Pero después no aguanta presión ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Buen mucho lloviendo, 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 lloviendo Lloviendo Está cayendo su aguacero ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Tiene que tener control Tiene que tener control Para tocar con la sonora y papo ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Suéltalo Sonora Ponceña Sonora Ponceña Papo Luca y Kike Luca y la Sonora Ponceña Dat was Boranda Con el live concert de 45 años Sonora Ponceña Enseñó en Puerto Rico Ambitrion Tito Puente Enseñó un gran estadio Como la Amsterdam Arena Enseñó donde la música live Te beluisteren en te zien is We gaan verder Met een grootheid in de salsa Er is geen onbekende In het circuit Dat is niemand minder dan Ceo Feliciano Ook bekend van Final All Stars Van de jaren zestig, jaren zeventig Etcetera En hij is still going strong En we gaan een klassieker van hem spelen Nummer heet El Raton En luister goed naar de tekst Van de jaren ice Oطen Int Ikka Juiz denken Juiz hebben ge others Met de jaren met de jaren Het is een keg En het boven AS Geitho Het is een keg Van de jaren Van de jaren Deizing khaspet y son un arreglo muy especial para este tema revestimiento García se dice así mis gatos se están quejando que no puede vacilar si donde quiera que se mete donde quiera que se cuela oye su gata lo va a buscar de noche brinca la verja oyelele como dicen en Nueva York que está behind the house a ver, a ver a ver si puede fugarse si que ella lo pueda ver y no tan pronto no, 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 no que no tan pronto está de fiesta silvestre felino tiene que echar a correr esto si es serio mi amigo oye que lío oye que lío pero que lío que lío se va a formar cuando mi gatito sepa y es es tan simple la razón que el que a su gata le cuenta que el que a su gata le dice que nada más que un ratón un ratón la misma y ese coro está muy flojo yo quiero un coro grande un coro bien sabroso Y qué pasó con mi gente que está por allá atrás No se escuchan las voces, canta, canta el callejón Sí, sí, sí Que todo lo sabe, que todo lo dice, que todo lo cuenta Que todo lo habla, habla como habla ese ratón En casa de Mari Carmen ya no queda queso Si se lo comió el ratón Ratón, 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 ratón Que todo lo sabe, que todo lo dice Que todo lo cuenta, que todo lo habla, que todo lo dice el ratón Familia, músico, poeta y loco Igualito que yo Yo le llamo a mi angelito guardián De Puerto Rico, familia El maestro Luis García ¡Gracias! Luis García ¡Gracias! 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 Luis García 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 Ce Feliciano, El Ratón. Niet vergeten wat ik al eerder zei, dus maandag en donderdag www.salzacomite.nl en dan scroll je verder naar Salsa Radio Carrousel en dan zullen we het al over deze artiesten hebben. Uitgebreid. Je weet, half uur is heel kort, dus we kunnen heel weinig vertellen over al deze artiesten. Maar we gaan vrolijk verder en nu is het beurt aan Johnny Rivera. Hij was begin jaren negentig top met de Salsa Romántica. En dit is een van zijn live concerten in Puerto Rico. Nou, ik zeg niks meer. Ik zou zeggen geniet ervan!